Música Les da la bienvenida y agradece su presencia en esta sustentación pública de capítulo del libro para el ascenso de categoría de asistente asociado del profesor John Harold Corto Bandana. Primero, instalación del evento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2º del acuerdo 005 del 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado titular. La Facultad de Humanidades se permite dar inicio a la sustentación pública del capítulo L'Experience Migratoire en Europe, SCP L'Urpain, publicado en el libro Mobilité, Changement, L'Urpain, Bogotá, Santiago y Sao Paulo, para el ascenso de categoría asociado del profesor John Harold Corto Bandana. Segundo, presentación del capítulo L'Experience Migratoire en Europe, SCP L'Urpain, del libro Mobilité, Changement, L'Urpain, Bogotá, Santiago y Sao Paulo, a cargo del profesor John Harold Corto Bandana. Son 20 minutos de presentación por parte del expositorio y unos 10 minutos de intervención de los jurados y unos 5 minuticos del público. Bueno, buenos días. De antemano, quiero agradecer a los profesores Adolfo Leona Tortoacruz y Anne Gincel su gentileza al haber leído el capítulo del libro titulado L'Experience Migratoire en Europe, SCP L'Urpain, que ahora está traducido al español como la experiencia migratoria en Europa y sus efectos urbanos. Voy a seguir hablándolo mejor en español. También quiero agradecer la presencia de los y las estudiantes, colegas y funcionarios de la universidad con quienes comparto la vida en esta institución. En primer lugar, quiero mostrar el proceso de elaboración del artículo en el marco de un proyecto de investigación y editorial de más largo alcance que permite comprender la existencia de múltiples manos que participaron de la obra, que busca sintetizar las contribuciones en investigación realizadas desde distintas aristas en América Latina y Europa. La versión en francés que fue evaluada por la universidad fue publicada en el año 2014 bajo el título Movilité, échangement urbain, Santiago, Bogotá, Santiago y Sao Paulo, editado por François Durand, Thierry Lull, Sylvain Solcheur y Iazna Contreras, publicado por la editorial Press Universitaire de Rennes. El libro en español tiene como nombre Movilidades y Cambio Urbano, Bogotá, Santiago y Sao Paulo. La obra en su totalidad es fruto de una investigación colectiva en el marco del proyecto METAL, Metrópolis de América Latina en la Mundialización, Reconfiguraciones Territoriales, Movilidad Espacial, Acción Pública, coordinado por François Durand y apoyado financieramente por la ANR y la IARD de 2007 a 2011, en el marco del programa Le Sud Aujourd'hui. El equipo del proyecto METAL, constituido por 25 investigadores de origen disciplinario muy variado, geografía, urbanismo, demografía, sociología, economía y estadística, la mitad de latinoamericanos aunó competencias en campos científicos que se asocian raramente migración internacional, movilidades residenciales y cotidianas intraurbanas y políticas urbanas. Yo participé directamente en la redacción de dos capítulos, incluido el número 6 evaluado en esta ocasión como uno de los requisitos para el ascenso de categoría de profesor asistente asociado. Por la complejidad de la obra, resultado de un equipo amplio de investigación, somos cuatro los autores que trabajamos en la redacción del capítulo a partir de nuestras investigaciones en el marco del proyecto METAL. Son ellos Mathieu Giraud, Michel Guillain y Naïk Mirette. Aprovecho esta ocasión para rendir un pequeño homenaje a Mathieu porque su absurda muerte en los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París en la sala de conciertos del Batalcran nos quitó la oportunidad de conocer una obra que avanzaba en la conciliación teórica y metodológica entre la geografía radical y crítica. Es que está Mathieu, en la parte superior está Michel y abajo está la profesora Naïk Mirette. Mathieu Giraud coordinó la redacción del capítulo y contribuyó a partir de su trabajo de campo en Lisboa con las entrevistas realizadas a migrantes paulistas. Michel Guillain con las entrevistas realizadas en París con migrantes antiaguinos y junto con Naïk Mirette elaboramos las entrevistas a antiguos habitantes de Bogotá en Barcelona, España. Igualmente nos apoyamos en los resultados producidos dentro de las encuestas en las tres ciudades latinoamericanas y en las entrevistas en profundidad realizadas en Bogotá que permitían relacionar los diversos efectos que tiene la movilidad internacional. El cuadro 6.1 que aparece dentro del capítulo presenta una síntesis del corpus de las entrevistas elaboradas por todo el equipo en las ciudades europeas. Me quiero demorar un poco en la caracterización de los entrevistados que tuvimos en Europa porque permite explicar parte de las conclusiones que se obtuvieron dentro del capítulo. Generalmente nosotros tenemos la idea en Colombia que la migración que se da hacia Estados Unidos o hacia Europa son grupos sociales de ingresos bajos y lo que nosotros encontramos, sobre todo para el caso colombiano, no sé si lo alcancemos a visualizar acá. Es que buena parte de los... Bueno, aquí están las entrevistas o el número de entrevistas que se realizaron. Aquí están los bogotanos, pero la mayoría de bogotanos que fueron entrevistados en Barcelona pertenecen a clases medias y medias altas, incluso a clases altas. Poca presencia tuvimos de clases bajas. Generalmente, pues ya como en términos generales de los procesos migratorios, las clases sociales de menores ingresos, pues viajaban a Venezuela, las de ingresos medios a Estados Unidos y en este caso de Bogotá, hablo Bogotá porque el imaginario siempre es de la... que la profesora conoce muy bien el caso de la región del eje cafetero, ahí sí son grupos sociales de menores ingresos los que viajan a Europa, pero los bogotanos que viajan a Europa y particularmente a Barcelona parecen ser que son más de clases medias y fue lo que nosotros nos encontramos durante la muestra. Y más o menos esa tendencia continúa hacia los otros dos grupos que se estudiaron también en Lisboa y que se estudiaron también en París. Hay una particularidad en la muestra que quiero señalar y es que dentro de todo el trabajo de campo, dentro del trabajo de campo que se elaboró, pues que aquí un poco muestra cuántas entrevistas se realizaron, en Lisboa 27, en París 23, en Barcelona 23. Estas entrevistas que se hicieron en Barcelona tienen una relación directa con 36 entrevistas que se hicieron en Bogotá. O sea, cuando nosotros intentábamos relacionar como esos efectos que podrían existir sobre Bogotá, es porque ya habíamos entrado en contacto con familiares o con personas conocidas en esta ciudad. Nosotros, antes de hacer las entrevistas en Bogotá, hicimos una serie de trabajo de campo, una serie de encuestas en Bogotá, que fueron más o menos 800 encuestas. En ellas preguntábamos si tenían familiares en Barcelona o París. Y eso nos permitió entonces comenzar a entrar en contacto con estos 23 entrevistados. O sea, hay una relación dentro del trabajo de campo que se realiza en ese momento. El artículo está organizado en cinco partes, incluyendo la introducción y las conclusiones. La introducción expone los referentes teóricos y conceptuales que inicia con las perspectivas clásicas de los efectos de la migración sobre los lugares de origen, particularmente con el uso de las remesas y sobre todo con la realización de proyectos inmobiliarios que tendrían un impacto sobre las dinámicas de la vivienda y el hábitat de salida del migrante. Teniendo en cuenta ese referente, el texto resulta una contribución a los estudios sobre las migraciones y las dinámicas urbanas porque se escribe dentro de un marco teórico y problemático más amplio como es el acercamiento desde las movilidades espaciales donde la experiencia migratoria juega un papel fundamental. La movilidad supone trayectos que se inscriben en el espacio y rara vez se reducen a simples idas y vueltas entre dos puntos. Se trata más bien de movimientos complejos, de trayectorias que trasladan de un lugar a otro personas compuestas de la carga social que los construye. Si bien responden en parte a las oportunidades del mercado laboral, los trayectos también se enmarcan en situaciones de crisis políticas, económicas o ecológicas con consecuencias variadas e inesperadas. En todo caso, se ajustan a los acontecimientos de la vida familiar y social y tienen un impacto en los que viajan como sobre los que permanecen. Quise como mostrar la perspectiva teórica porque sí hay un cambio teórico porque generalmente nosotros pensamos o tradicionalmente nosotros pensamos los procesos migratorios como el proceso que se da de un lugar de origen a otro lugar de llegada y en algún momento de la trayectoria del individuo va a volver al lugar de origen. Si bien esto puede estar sucediendo, es decir, alguien vuelve en algún momento al lugar que salió, es una trayectoria que puede existir, generalmente es mucho más complejo que eso. Y uno lo que puede encontrar, por eso pongo esta otra gráfica acá que no corresponde necesariamente a la muestra pero es para ejemplificar cómo se da el proceso de la movilidad internacional que es mucho más complejo que simplemente lugares de salida, de llegada y de retorno y es que las personas en sus movimientos migratorios pueden ir hacia distintos lugares. Aquí está el ejemplo de una persona que estuvo, nace en Bogotá, luego va a Cali, luego va a los Estados Unidos y luego va a Venezuela y no sabemos si en algún momento de su vida va a volver a Bogotá o lo va a hacer a otra parte del mundo. O sea, esas trayectorias, por decirlo de alguna manera, lineales como que no existen en la realidad. Y en sí mismo no existiría tampoco el retorno. ¿En qué sentido? En que desde la perspectiva de la experiencia migratoria, cuando una persona se mueve dentro del espacio, tiene un movimiento de carácter internacional y va de un lugar a otro, incluso si en un momento determinado regresa al lugar de origen, incluso a la misma vivienda de la cual salió, seguramente esa vivienda, ese barrio, se ha transformado y la persona que emprendió ese movimiento también ha cambiado. Es decir, tendría una lectura, una mirada diferente sobre la misma ciudad que salió. Y generalmente las personas no vuelven a la misma vivienda. Posiblemente, como se muestra también ahí dentro del trabajo, pueden volver al mismo barrio, pero ni siquiera vuelven a la misma vivienda. O sea, el retorno pensado como volver al lugar inicial ni siquiera existe en la realidad. Y lo que existen son trayectorias o procesos de movilidad que son muy complejos, que son además espaciales, sociales, económicas, etcétera, que es lo que consideran este tipo de estudios o tipo de investigaciones que profundizan desde esa perspectiva un poco más mecánica. Bueno, ahora sí. Brevemente, porque no se conoce el artículo, se puede revisar, pero brevemente, ¿qué es lo que se muestra dentro del artículo en términos de los resultados a partir de ese marco teórico? A partir entonces de las entrevistas que se realizaron en esas tres ciudades. Lo primero que uno encuentra entonces es que los migrantes realizan una crítica frente a su lugar de salida, es decir, frente a Sao Paulo, frente a Santiago y Bogotá, como si fueran ciudades opuestas o ciudades contrarias. ¿Por qué? Porque comienzan a encontrar otra serie de elementos, otra serie de aspectos que no encontraron en las ciudades donde pasaron una parte de su vida. Esas ciudades contrarias, es decir, la ciudad europea frente a la ciudad latinoamericana, se expresa en afirmaciones, en categorías que allí se señalan como metrópolis con tamaño humano. Cuando se habla, por ejemplo, el caso de Sao Paulo, que puede llegar a tener 18 millones de habitantes, o Bogotá, con su área metropolitana, que puede tener 11 millones de habitantes, versus a una ciudad como Barcelona, que puede estar alrededor de los 2 y medio, 3 millones de habitantes, mucho más compacta, entonces comienza a señalarse que esas metrópolis son mucho más humanas, sobre todo en términos de la vida cotidiana. Y esa crítica y esas referencias se están haciendo de manera constante. Otro aspecto es que son ciudades menos segregadas. Un aspecto que se recalca mucho en el caso de los colombianos es que nosotros tenemos naturalizado la segregación espacial, e incluso a través del uso del concepto de los estratos socioeconómicos, elemento que no existe en Europa, y que incluso a pesar de que existen diferencias en el espacio urbano, las ciudades son mucho menos segregadas de lo que estaría pasando en América Latina, y puede encontrarse en algunos casos mucha más mezcla social de la que se encuentra en nuestro lugar. Y un tercer aspecto, y es en esos elementos comparativos, es que las ciudades europeas son más seguras, más bellas, más tranquilas, y tiene que ver con la arquitectura, digamos con la ciudadanía, Barcelona es la ciudad educadora, y que existe menos miedo para andar, para caminar, que lo que sucede dentro de la ciudad latinoamericana. Entonces, en la ciudad latinoamericana uno no se quedaría hasta horas muy tarde en la noche, y esas prácticas comienzan a cambiarse en París o en Barcelona. Ahora, ¿cuáles serían los efectos que tiene esa experiencia migratoria en la ciudad europea sobre las metrópolis latinoamericanas? Habrían unos efectos sociales, digamos que habrían unos efectos sociales más tangibles, relacionados como con las perspectivas tradicionales, que tienen que ver con el envío de las remesas. El artículo presenta que hay incluso mucha diversidad en términos de los entrevistados. Por ejemplo, los paulistas envían mucho más remesas que el caso de los bogotanos, pero en parte tiene que ver con la configuración de la muestra. ¿Y por qué tiene que ver con la configuración de la muestra? Porque buena parte de los bogotanos entrevistados en Barcelona son estudiantes, o fueron en algún momento estudiantes. Y entonces, las remesas iban en dirección contraria. No eran personas que iban a trabajar para poder enviar a su lugar de origen, sino más bien los papás, los padres, enviaban dinero para pagar la educación o para apoyar la educación de sus hijos en Europa. Por ejemplo, ese aspecto no ha sido muy estudiado y ahí se abre una cantera importante que tiene que ver incluso o está relacionado con los temas económicos del país, los costos de la educación, etcétera, etcétera. Habrían otros elementos que son intangibles que resultan muchas veces dentro de las entrevistas, que tienen que ver con las relaciones de género. O sea, estos países latinoamericanos existe un fuerte machismo y ese machismo comienza a romperse en Europa en parte y cuando entonces estos migrantes, por ejemplo, vuelven de vacaciones o sus familias van a Europa, comienzan a romper en parte esas relaciones sociales, tanto las relaciones de género como las relaciones de clase. Entonces, solo por poner una entrevista un funcionario, un trabajador de una oficina cuando llega a Europa pues tiene que servirse él mismo su tinto, su café, nadie viene, nadie te va a servir el café. Entonces, cuando vuelve a Colombia y se encuentra con una señora que le va a servir el café y que le va a llevar el café a la oficina, eso es un choque muy fuerte y comienzan incluso a tener unas prácticas distintas diciendo que por favor no les sirvan café que él se puede o ella se puede servir el café o el uso, por ejemplo, de personas para el cuidado de los niños o el cuidado de las niñas, que aquí en las clases medias o en las clases altas es muy usual que se tengan niñeros o se tengan niñeras cuando esa práctica no es muy común allá y son prácticas bastante clasistas. Y, por otro lado, valorar la arquitectura, perder el miedo, permite que en los regresos se visiten nuevos barrios que cuando se vivía en la ciudad latinoamericana no se visitaban, no se visitaban en ningún momento. Hay otros efectos sobre las dinámicas residenciales que son bastante complejos, uno tiene que ver con la liberación de la vivienda, es decir, la salida de estas personas hacia el exterior libera la vivienda y hay distintos efectos a partir de los modos de propiedad que existen, si son propietarios, si simplemente residen o viven allí o son arrendatarios. Sobre las inversiones en el lugar de origen, el artículo entonces señala cómo los paulistas y los santiaguinos comienzan a tener mucha más o buscan hacer muchas más compras dentro de sus ciudades de origen, los bogotanos no tanto, pero cuando lo comienzan a hacer dentro de un carácter especulativo, es decir, toda esta apertura del mercado en Bogotá y la vivienda que es tan cara en París y Barcelona, entonces, desde allá comienzan a buscar cómo dentro de las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario invierten en Bogotá, pero no para venirse a vivir, sino para que eso genere una renta y posiblemente luego vender aquí en Bogotá para comprar allá. porque en muchos casos las personas si quieren volver a Colombia no quieren vivir en Bogotá, o sea, no quieren vivir en la costa caribe o en una ciudad con mejores condiciones digamos ambientales o paisajísticas que las que ofrece esta ciudad. Y hay un aspecto que sí, incluso aparece allí entre la conclusión y con eso creo que ya voy a leer y ir cerrando, tiene que ver con el regreso en el caso de los bogotanos y es todos estos elementos que estaban criticando como esta de esas ciudades contrarias que buscan entonces una ciudad mucho más amable es el regreso de estos bogotanos que van a Europa y vuelven es que comienzan a buscar localizaciones más centrales es decir, si vivían en Usaquén si vivían en Chía ya no van a querer habitar esos lugares sino que van a buscar vivir más cerca de sus lugares de estudio de sus lugares de trabajo que es un poco la experiencia que tenían ese tipo de lugares y ese es un aspecto que comienza a captar el estudio conclusión luego entonces como la conclusión yo voy a leer rápidamente dos párrafos del artículo la experiencia migratoria y la experiencia urbana en la metrópoli europea influyen sobre la relación que los migrantes latinoamericanos mantienen con su ciudad de origen ya sea a distancia o durante los regresos esta doble experiencia afecta en algunos migrantes también en una menor medida en sus entornos sociales las representaciones espaciales de la ciudad latinoamericana las prácticas de cotidianidad durante regresos ocasionales pero también las estrategias residenciales que los migrantes desean llevar a cabo en el marco de una instalación en la ciudad de origen las limitaciones de nuestro corpus y de nuestras observaciones no nos permiten interpretar con firmeza los efectos en términos de dinámicas urbanas de la experiencia europea de los migrantes latinoamericanos en esta etapa una de las hipótesis más sólidas que se puede exponer es sin duda la que considera que los bogotanos de regreso a Europa juegan un papel activo en la gentrificación de antiguos barrios centrales de la capital colombiana este capítulo confirma sin embargo que para poder verdaderamente apreciar los efectos urbanos de la experiencia migratoria sobre las ciudades de origen importa evaluarlo en la interacción de las trayectorias y de las situaciones individuales y familiares de las características urbanas de la ciudad de acogida y de las potencialidades de la ciudad de origen para responder a las nuevas aspiraciones de los migrantes internacionales gracias tercer punto intervención de los jurados profesora Agnes Elcollazos de la Universidad Rosario seguida el profesor Adolfo Leonardo de la cultura pues primero quisiera agradecer esta invitación quisiera agradecerte también permitirme leer este capítulo este libro que estaba esperando hace mucho tiempo porque ya sabía que lo iban a sacar no sabía que ya estaba en español pero al menos lo vi en francés me dio muchas ganas de poder leer más leer el otro capítulo precisamente que no está aquí para evaluar porque me interesa mucho estoy también muy interesada en esos efectos urbanos de los migrantes y me parece súper interesante poder hacer una comparación así entre varias ciudades de América Latina con varias ciudades en Europa y me parece muy valioso el trabajo que hicieron y con lo que te presentas aquí para este ascenso para ser corto porque sé que no tenemos mucho tiempo quisiera volver sobre lo que tú mismo señalaste en cuanto al problema de muestreo que tú lo recalcaste varias veces pero yo sigo pensando que es como un poco problemático hacer la comparación aquí precisamente por el vario tipo de población que están averiguando tú mismo dices los bogotanos y en el artículo se ve mucho que muchas veces son estudiantes son jóvenes que fueron a hacer estudios y es algo muy particular o sea eso es tiene algo que ver con los ciclos de vida que no parecen ser los mismos con las otras poblaciones las otras poblaciones entonces aquí es súper interesante poder comparar pero la pregunta es si se puede comparar o no y por eso mi pregunta para entender cómo se construyó el mostreo sería precisamente cómo encontraron esas 800 entrevistas que hicieron desde Bogotá porque entendí que para encontrarlos en Barcelona los buscaron más bien primero aquí en Bogotá cómo los buscaron cuál fue el criterio cómo construyeron la muestra aquí en Bogotá para poder elegirlos y si no había posibilidad precisamente sabiendo que en las otras metrópolis era otro tipo de población porque esta misma población se encuentra también en España o sea la población que son más bien población activa trabajadores se encuentra tanto en Barcelona en París en Lisboa si no había posibilidad precisamente de buscar más poblaciones de estas categorías que la que utilizaban porque la comparación es como un poco complicado en eso aunque hay cosas bien interesantes pero eso sería una pregunta y la segunda que yo me hice la misma haciendo el trabajo porque en los trabajos migratorios siempre uno busca los efectos que tienen los migrantes sobre los grupos de origen en el país de origen con esta idea que los migrantes aportan muchos cambios y la verdad muchas veces yo me pregunto o sea por ejemplo los cambios en cuestión de relaciones de género sí el ejemplo que das es muy interesante pero mi pregunta es si sin migrar no podemos ver ya esos cambios o sea por ejemplo en Colombia ver que en las relaciones de género aunque hay muchas cosas que son un poco iguales pero sí no hay también cambios por la situación por el hecho que cada vez hay más mujeres por ejemplo que acceden al mercado laboral que hace que también esas relaciones no son las mismas entonces mi pregunta no sé no tengo la respuesta a ver si puedes tener una si realmente es muy particular a los migrantes o si es algo que vemos en general en la sociedad o sea cambios en relaciones de género relaciones de clase etcétera etcétera o sea a ver si realmente la migración internacional aunque nos gustaría pensar que sí si realmente tiene este impacto que muchas veces muchas veces se quiere encontrar en el país de origen la sociedad en los grupos en general de origen entonces serían esas dos preguntas para hacerlo corto y dejar que para los de la bueno pues por supuesto también agradecer la oportunidad que tuve para leer este texto y agradecer porque de otra manera difícilmente lo había podido abordar presento ante todo los aspectos que más me llamaron la atención quería referirme un poco al contenido pero la síntesis que has hecho es muy completa y por eso no es el caso redundante pero dentro de los aspectos positivos que tengo que decir sobre el artículo es que logra no solamente presentar el estudio y sus conclusiones más importantes sino que esboza también la metodología empleada para los casos de que se ocupa y la destaco porque no siempre quienes escribimos textos cortos sobre investigaciones realizadas tenemos la virtud de exponer de manera tan magistral tanto los resultados de la investigación como la forma como fue hecha y creo que este es el aspecto más importante del texto en segundo lugar por esta misma razón el texto se convierte en una investigación perdón el texto se convierte en un estímulo para investigaciones ulteriores sobre el tema pero ya no sólo por la manera como es presentado sino por dos razones más muy importantes primero el texto es muy cuidadoso en señalar que las experiencias aquí tratadas son experiencias muy particulares y específicas que obedecen al empleo de una metodología en un sector concreto y esa es una virtud porque el texto no se ocupa de generalizar no son los bogotanos de Barcelona pero además son unos bogotanos particulares y creo que eso en relación con las migraciones es muy importante porque a veces generalizamos mucho el fenómeno y no nos damos cuenta que es un fenómeno muy particular y yo lo veía por ejemplo en París cómo era de diferente la migración caldense que había en París con la migración payuna que había en París o con la migración antioqueña que había en París eran tres especificidades en la misma migración casi que tres culturas haciendo simbiosis a su manera con otra y yo creo que en eso se cuida muy bien el texto y al señalar estas particularidades de estos grupos pues invita también a pensar sobre otros porque uno dice aquí sería muy importante tomar estas otras cosas por ejemplo la migración en Barcelona y allí lo dice el texto tiene unas características particulares pero es muy diferente a la de los colombianos en Valencia que son fundamentalmente trabajadores entonces uno dice que interesante tomar este trabajo de Barcelona pero poder hacerlo también en Valencia entonces el texto como conserva esa delicadeza es una invitación también a continuar la investigación nutriéndola de muchos más casos y esta es una virtud porque además creo que la humanidad de alguna manera ha venido tocando y sintiendo las fronteras y es una paradoja quizá que uno de los autores del artículo justamente haya caído en Bataclava porque mucho tiene que ver también con el tratamiento que Occidente le ha dado a Oriente históricamente luego a Irak a los kurdos etcétera etcétera y tiene que ver con el tema migratorio los autores de la masacre fueron indudablemente migrantes sirios que están comprometidos con procesos en sus respectivos países y es por esto también pues un tema de actualidad y allí yo haría solo una pregunta más para conocer tu experiencia porque el tema a veces es más sociológico que incluso geográfico la manera como se aborda por supuesto que está la contribución de los migrantes a las ciudades en su retorno por supuesto que está la manera como manejan el espacio en la ciudad en que llegan pero allí hay una conjunción disciplinar y me parece que eso es muy importante subrayarlo y me gustaría por eso tu exposición sobre ello y pienso que si es algo que de pronto debió mostrarse en el artículo como aquí es transdisciplinariedad o es interdisciplinariedad y como la geografía humana se convierte también en sociología y trabaja el tema y es que creo también que este tema es trascendental yo he dicho por ejemplo que en el asunto de las migraciones se juntan la utopía de Marcy de Lenin con Imagi una cosa pues que resulta estrambótica no no sé hasta qué punto pero que justamente permite también quizás como pocos temas lo interdisciplinar lo interdisciplinar bueno gracias reitero las gracias a profesora Annie Ginzel y Adolfo por los comentarios ayer hacía la siguiente reflexión yo no he tenido la posibilidad hasta hoy de hablar de la de la tesis doctoral o sea en la universidad pedagógica y decía qué buen momento qué buen espacio para hacerlo porque lo que aparece en ese capítulo es apenas una sección de un capítulo o sea hay bastantes elementos que ya han sido ya han sido publicados en 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 alguna revista virtual y en el próximo número de la revista cuadernos de geografía va a salir un artículo bastante interesante sobre un capítulo e incluso es incompleto porque el tamaño es insuficiente de la revista y se está preparando un libro exclusivamente sobre Bogotá ya no sobre Bogotá Santiago y Sao Pablo sino de los resultados de la investigación del proyecto metal pero solamente para para el caso bogotano entonces esto es el resultado de un de una un trabajo de tesis doctoral que se inscribe en un proyecto mucho más grande mucho más amplio en el cual aprendí bastantes cosas entre ellas tiene que ver el tema de la elaboración de las de la muestra que es como la primera pregunta que existe este es un grupo de investigación que ya tiene varios años incluso creo que décadas y en el año 93 hicieron una investigación que el libro que publicaron se llama metrópolis en movimiento que también se puede consultar incluso esta es como la versión actualizada de metrópolis actualizada y mejorada de metrópolis en movimiento que es publicada por allá hacia los años los años 90 entonces esta investigación lo que lo que buscaba era un poco ver qué pasaban en estas ciudades y qué pasaba en Bogotá con relación al año 93 que es muy importante entonces en el año 93 se habían estudiado algunas zonas de la ciudad entonces hay como un criterio allí que se escogen zonas centrales digamos localidades como la Candelaria o barrios como la Perseverancia zonas pericentrales San Cristóbal o aquí el Nogal o zonas periféricas incluso dentro del área o que están sobre el área metropolitana Soacha Funza o Chía en total en esta ocasión fueron estudiadas 11 zonas con el propósito de que estudiar esa gran diversidad permitiera poder visualizar qué pasaba en toda la ciudad porque es muy difícil pues dar cuenta de cada uno de esos objetos entonces en esas en esas zonas en esas 11 en esas 11 zonas se aplicó se aplica la encuesta y en cada una de las de las encuestas efectivamente se pregunta en la parte de atrás del formulario de encuesta si existen familiares particularmente en Barcelona o París porque aquí aparecen mostrar que hay 23 entrevistados en Barcelona pero también entrevistamos 7 en París pero eso es otro eso amplía como el panorama pero eso o sea al preguntar eso fue lo que dio la muestra entonces nosotros nos preguntamos efectivamente pero ¿por qué no hay personas de bajos ingresos habitando o viviendo en Barcelona dentro de la muestra que nosotros tenemos entonces nosotros concluimos y luego leyendo otras investigaciones que no es que tuviéramos un sesgo en el muestreo sino que los bogotanos que van a Barcelona son especialmente de clases medias y clases altas si uno va a otras regiones de de España seguramente va a encontrar otro tipo de características eso es importante señalarlo es decir algo que nosotros decíamos incluso nos fuimos allá a buscar si tal vez había una persona que estuvimos buscando bastante que era de bajos ingresos y queríamos buscarlo porque había salido de Bosa no lo pudimos encontrar pues porque seguramente tenía problemas de documentos pero uno entre los 23 ¿si? entonces tampoco es que haya existido lo que pensamos nosotros es que seguramente no lo encontraron porque se fue de Barcelona si eso es luego luego viene otro el único migrante de clase digamos baja puede ser Messi pero de Argentina claro vamos a hacer una investigación sobre ese tema que si pero entonces no es es decir no no encontrábamos que que hubiera como un sesgo tan fuerte creo que hay un fuerte peso de bogotanos de clases medias y si nosotros vemos las fechas de llegadas que arribaron durante el siglo 21 en el marco un poco de la crisis de a finales de los años 90 el encarecimiento de la educación que las clases medias los jóvenes de clases medias no encontraron empleo que lograra como satisfacer lo que encontraban y allá encontraron lo que aquí no había y se quedaron allá la segunda pregunta es bien interesante creo que hay como múltiples respuestas por ejemplo para el tema de la segregación yo creo que es absoluta creo que lo que hemos visto es que es absolutamente necesario ir a otra parte del mundo para darnos cuenta que los esquemas de segregación que tenemos en Bogotá no son o sea esto no es natural o sea nosotros tenemos absolutamente naturalizado que los en términos macros incluso no sé si corresponde la realidad pero la representación social es que los pobres viven en el sur y los ricos viven en el norte y es así eso no puede cambiar eso es natural solamente es el hecho de salir e incluso comenzar a hablar de la existencia de estratos socioeconómicos y ver que en otras partes del mundo hay mucho más cercanía mucho más proximidad y las personas se enfrentan eso es cuando están por fuera hay otro tema pero también tiene que ver no solamente con la experiencia de migrar sino que esa experiencia también se adquiere a partir de en el artículo también lo cita a partir del uso de los medios de comunicación la internet pues que seguramente hay otros temas asociados por ejemplo a la clase social o al machismo que pueden ser también aprendidos sin necesidad de esos procesos o sin esas experiencias internacionales lo de la sin embargo también tiene que ver con los procesos internos a nivel bogotano pues también se dan modificaciones o cambios pero también por ejemplo el clasismo el arribismo renunciar al automóvil o sea para nosotros está naturalizado comprar automóvil allá la gente dice yo no sé por qué tenía automóvil en Bogotá y comienzan a renunciar al uso del automóvil y eso solamente lo da en parte tener la experiencia la existencia de un mejor sistema por ejemplo de transporte público entonces hay que ver cada aspecto con relación al tipo de experiencia que se tiene y el segundo aspecto la investigación pues todo el todo el trabajo ahí si bien si bien todos los los autores por lo menos del capítulo tienen estudios de posgrado en geografía no podemos entender ningún tipo de proceso espacial solamente desde la desde la geografía incluso siempre nosotros iniciamos incluso hablando de los de los sociólogos para poder entender dinámicas urbanas empezamos con la escuela de Chicago de los años 20 y la ecología humana y más recientemente incluso es un sociólogo Uri que habla de las movilidades no solamente espaciales sino otras formas de movilidad movilidad social movilidad económica residencial etcétera entonces si hay como un hay un diálogo permanente con con distintas digamos disciplinas a pesar pues siempre conservábamos la perspectiva espacial pero estábamos dialogando efectivamente con la sociología con la con la antropología nosotros cuando hacíamos cuando hacíamos estos trabajos en Bogotá o en Europa en la eran historias de vida ¿si? porque nosotros buscábamos restituir restituir las trayectorias migratorias de las personas y era un trabajo etnográfico importante luego no aparece en este en este en este texto pero por ejemplo cuando nosotros íbamos a hacer las entrevistas prestábamos mucha atención o comenzamos a prestar mucha atención a la organización del espacio íntimo porque por el tema de la seguridad etcétera nosotros no mostramos hacia el exterior la experiencia migratoria o nuestras experiencias de vida entonces todas las modificaciones o cambios por ejemplo se dan en el espacio íntimo en el espacio del hogar y eso todo comenzaba a quedar registrado porque si no uno diría no hay ningún tipo de efecto no efectos hay muchísimos pero muchísimas veces están restringidos a prácticas cotidianas y a prácticas dentro dentro del hogar entonces sí efectivamente hay un diálogo con otras disciplinas la estadística yo terminé trabajando con software estadísticos para poder sacar datos y a pesar de que nunca había tenido esa formación y me tocó aprender el software que aquí busqué en Colombia como dos meses quien me ayudara fue imposible me tocó ir allá y encerrarme dos meses hacer tratamiento estadístico con Stata que no se utiliza mucho en Colombia entonces sí hay un diálogo permanente con distintas disciplinas o herramientas para poder entender pues una dimensión de los procesos sociales una pregunta pequeña a los más de curiosidad las entrevistas con las personas ¿se tienen? están todas transcritas todas están transcritas y están transcritas literal ¿sí? todas me gustaría saber cómo en el proyecto o en el artículo para que las entendieron lo urbano porque es lo nuevo que estudian movimientos sociales urbanos entonces no todo lo que no toda acción colectiva que pasa en la ciudad la podemos llamar urbana muchas estudiantes quienes están en la ciudad conceptualmente se llaman urbanes no solo aquellas que tienen que ver con tales cosas igual en otros campos entonces yo veía que cuando ya se habla de los efectos muchos de estos efectos son como culturales en sentido amplio una percepción diferente en las relaciones de género una persona diferente de la gente que la gente se atreve a hacer estas cosas o esto último que decías del uso de lo íntimo de lo del hogar ahí como se entiende lo urbano salvo algo que formalmente la gente explotó el uso del transporte pero es decir porque como se entendió lo urbano los efectos urbanos que es lo específico de lo urbano bueno hay como dos conceptos entre la ciudad y lo urbano generalmente se concibe como lo urbano elementos mucho más simbólicos culturales que se dan dentro de un espacio que está como en oposición de alguna manera a lo rural entonces efectivamente pues el proyecto el proyecto asume es como aglomeraciones o centros urbanos pero hasta donde llegan más o menos sus límites metropolitanos entendidos como relaciones funcionales de población y los procesos los fenómenos que se dan a su interior poco hay como pensado con los espacios que serían lo más lo opuesto a lo urbano que sería lo rural es sentido ahí para terminar queremos agradecer su participación en este acto público de sustentación el ascenso de categoría del profesor John Harold Cordobaldana como profesora asociada muchas gracias por venir gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias